¡Suscríbete al canal! Y el que es nuevo, bienvenido a este canal. Suscríbase, Luini Corporan. También vayan a mi canal de noticias, Luini Corporan, canal oficial. Este se llama Luini Reacción a Luini Corporan. ¡Muy esperado! Se llama Coronao, Now, Now Remix. My Tower, Lil Pan. Está en la canción también Vin Diesel, El Alfa, El Jefe y Sesh. Vamos a reaccionar a esta canción. Vin Diesel se estrena como artista, al parecer. Coronao, Now, Now Remix. Vamos a darle play a esto que dice... ¿Qué? ¿Cómo? Me hice millo y después me quité. Sesh hace el intro de la canción. Que mucha gente preguntaba, ¿qué hace Sesh en un dembow? Ponerle esto precisamente. Sesh le va a impregnar el lado lindo, el lado bonito. ¿Cómo? Con lo que él sabe hacer, entonar y darle como que ese saoco a la canción a través de sus versos. Oh, qué bálvaro. El intro lo hace Sesh. El primero que saldrá cantando es Vin Diesel. Uf, en serio, Alfa. La pampara prendía a Vin Diesel. Lo ponen a pronunciar la palabra de Kiko el Crazy. O de Chucky, de Leguada, quien sea. La pampara prendía. Bálvaro. ¿Tú no entiendes? ¿Tú no entiendes? Bálvaro. O sea, increíble. Vin Diesel se monta en un dembow del Alfa. ¿En serio, loco? Vamos a curarnos con esta videoreacción. La canción sale rapidísimo. Apenas ayer el Alfa subió el post o la imagen donde anunciaba no daba fecha. Y pan, sorpresivamente ha salido esta bomba dura. Señores, se fue lejos el Alfa. Hay que dársela. Qué lejos se va con esta canción. Que mucha gente podría ver algo simple. Que Vin Diesel cante un dembow. Señores, Vin Diesel es una persona conocida en todo el mundo. Millones y millones de seguidores en todo el mundo disfruta de sus películas. El Alfa estratégicamente lo monta aquí en un dembow. La gente estará con la intriga. Vin Diesel, artista, ahora. ¿Y quién lo logra? El Alfa. Hace la parte Vin Diesel en español-inglés. O sea, un Spanglish. Y el primer verso ya de los artistas en sí lo va a hacer Sej. Déjeme escuchar cómo sonará Sej. Sej montado en este dembow acelerado del patio. Vamos a escuchar. No, Cora. Tú sabes cuántos roles a mí me dan la hora. Yo te llamo ahora. Que tengo un cel pa' los cueros y otro pa' la señora. Oh. Sej montando el frequeo del patio. Tengo un cel pa' los leather y otro pa' la señora. Oigan, la cotorra de Sej. Oigan. Yo fuera Michael Jackson si estos fueran los 80. O sea, que Sej ahora mismo es el tíker más duro en la música. Es lo que él está diciendo. Señores, para el que pensaba que se le haría difícil a Sej montarse en un dembow. Señores, este tipo canta. O sea, él está haciéndolo a su estilo y simplemente la voz está a tempo con el instrumental. No puede sonar mal. Otro más que dice nuestra frase. Tengo un pi más prendido que la pampara. Un feeling. Señores, el dembow mundial. Vamos a darle un chin atrás para escuchar el punchline completo. Tengo un feeling más prendido que la pampara. Los billetes verdes flow la máscara. Si te falta salsa soy la tártara. Se me pece, se me pece, se me pegan todas. Bueno. Señores, ¿verdad? ¿Por qué es difícil que el Alfa le hiciera un video? Juntar a estos artistas que ahora mismo deben tener una agenda muy apretada. Vin Diesel lograr llevarlo a un video es un trabajo grande. Por ende, el Alfa aprovecha. ¡Bam! Y tira Corona Remix. Que en principio, supuestamente, saldría Asa Ferk. Taiga. Saldría también Anuel AA. Vi que Cardi B hizo unos comentarios. A menos de que el Alfa haga historia y saque dos Remix. Que no creo. Pero, anótenlo por ahí. Yo lo pronostico. Y si el Alfa saca dos Remix de Corona, nao. Mientras estuvo su imagen o mientras él estuvo cantando como estaba echando vaina y fronteando. Apreciar encima del carro prendas. Míralo ahí, míralo ahí. Prendas. Vamos a darle un chingo atrás. Mire, las prendas mientras él está en el fronteo. Porque él está hablando y el lenguaje que utilizó fue meterle básicamente cotorras a... Cotorra de calle del patio a su parte o a sus versos. El Alfa, que es el dueño de la canción, astutamente hace la parte del coro. Aunque no sé si ha puesto un verso nuevo. Porque la canción tiene cinco minutos o cuatro minutos diez. Pero, el Alfa tiene artistas como Sej, My Tower, que la está rompiendo durísima. Lil Palm, que también es dueño y parte de la canción principal. Y Vin Diesel, ¿habrá cambiado el verso, el Alfa? La Pámpara. Ahora, señor Vin Diesel tiene una voz agresiva, eh. Tipo de, parece incluso locutor. La Pámpara prendía. La Pámpara prendía. Bárbaro. Vamos a darle aquí. Y viene que, ¿qué seguirá? ¿Quién será el próximo que hace su verso? Creo que debe ser Lil Palm. Porque My Tower, yo lo pondría más adelante para que el tipo me cierre en lo alto. Yo soy un extraterrestre. El mejor desde Santo Domingo. Del planeta Marte me mandaron para el domingo. ¡Qué duro, Alfa! Yo soy un extraterrestre. Desde Santo Domingo. ¿Me mandaron para dónde? Vamos a darle, esto hay que reaccionar a los heavy. El mejor desde Santo Domingo. ¡Uf! El extraterrestre. Ya, bro, se la dio el Alfa así. El mejor desde Santo Domingo. Del planeta Marte me mandaron para el domingo. En el 2020 cante bingo. Porque coroné con 10 millones que le quitamos a los gringos. La Pámpara. ¡Oh, qué duro está en estos punchline, Alfa! Coroné con 10 millones que le quitamos a los gringos. Está hablando de una negociación que hizo, Val. ¿En serio? ¡Pup, pu, pu! ¡Quemados feos los gringos! ¡Los gringos! El Alfa le da su feo. Claro, lógicamente esto es utilizando el doble sentido. No es que Alfa se va en contra de los gringos. ¡Ojo! ¡Pam, pam, 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 pelabúsador! Lo único que me falta en el garaje es un platillo volador. Todo lo que se mete en mi camino se derriba. A mí me disparan como un cohete. Lo único que me falta en mi marquesina es un platillo volador. Fue que él dijo. ¡Vame, ve, ve! Espérate, tengo que darle para atrás. Esto es para analizar. Llore, el Alfa montó un verso duro. ¡Param, pam, pelabúsador! Lo único que me falta en el garaje es un platillo volador. Lo único que me falta en el garaje es un platillo volador. ¡Ut! O sea que ya, lógicamente, el Alfa tiene muchos bienes. Buenos vehículos. Todo lo que se mete en mi camino se derriba. A mí me disparan como un cohete. Voy para arriba. ¡Fuck you! ¡Tú no! Se va lejos. El Alfa montó un verso duro. Hay que dársela. ¡Tú no entiendes! ¡Fuck you! ¡Tú no entiendes! ¡Fuck you! Yo me imagino en las discotecas de las grandes ciudades del mundo, Europa, Estados Unidos, poniendo la parte de Vin Diesel y las noticias en el mundo haciéndose eco, de que Vin Diesel entra al mundo del artitaje cantando. Ya había hecho intentos, vainas redes, pero así, en una canción ya formal. ¿Y quién lo hizo? Un dominicano. El Alfa, el jefe. ¿Tú no entiendes? ¿Tú no entiendes? ¡Fuck you! ¿Tú no entiendes? ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Lo cazan al instante, al que me fantamé. Y mira acá el efecto de un tiro en la imagen como se ha disparado. Muy bien de creatividad. Ok, a los detectores le apagamos las alarmas. O sea, tú sabes cuando van a un lugar que está debidamente protegido, sea un centro comercial, las discotecas tienen la protección y dice que a los detectores de metales o de armas le apagamos las alarmas para que no suenen. O que tienen que pasar. Él está hablando en el caso de él como artista. O sea, que estos artistas andan muy protegidos porque en los lugares siempre aparece un curioso que podría dañar el momento. Special Edition. Special Edition. Special Edition. A los demás lo trato como si fuera un dicho. O sea, que no le pone tanta atención a las personas o a los demás artistas. Espérate, 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 espérate. ¿Cómo tú eres qué, My Tower? Lógico. Lo pone en reversa. ¿Ustedes saben lo que dice ahí? No, lo va a traducir. Eso mismo. Vamos a darle un ching atrás. Pero mamá no gra. Y si nada logra es porque te consume la maldita demagogia. ¡Uf! ¡Duro! ¡Quemado! Y si, oigan bien. Y si no, ¿qué? Vamos a darle un ching atrás. Y si nada logra es porque te consume la maldita demagogia. ¡Duro! Chamaquito tiene unos pobres. Nada logra es porque te consume la maldita demagogia. ¿Cuánta gente es demagoga en este negocio? En la música. No deje que ningún demagogo le apague lo que usted está logrando. Va de ahí. Y dedíquele ese cortecito de My Tower. Y sin nada logra es por tu maldita demagogia. La cartera Louis Vuitton y la mochila Goyal. Pues le bicho está escuchando a la paranoia. ¿Estás escuchando a la paranoia? Andamos ruleta en una camioneta. Recogemos la vaina que llega con la peoneta. ¿De dónde están viendo esta video reacción? ¿Le gusta este nuevo formato? No he acabado. No he acabado. Simplemente para que comenten desde dónde le están viendo. Suscríbanse al canal. Que yo sé que hay mucha gente nueva que ha llegado a este video por casualidad. En serio. Loco. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Vamos allá. Vamos allá. Louis Vuitton. En una camioneta. Recogemos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruleta en una camioneta. Ok. Vamos a adelantarlo un poquito. Ese es el coro normal que hace en la canción original El Alfa El Jefe. Porque esto también no podía cambiarlo completo. Es el sentido de esta canción real. Ok. ¿Quién cierra? Lil Pump es quien va a cerrar la canción. Mírenlo acá. Yo no voy a traducir la parte de Lil Pump. Tendría que. Antes de B ponerme. Vamos a escuchar cómo suena esto. Coronado, coronado. Se lo meto por del lado. Yeah, she's fucking for the cloud. But it's a nut in my mouth. Then I'm out, out, out. Fifty holes down south. Now don't eat out. Malibu Beach House. No do see. Ah, dejaron el mismo verso de Lil Pump. O sea que no hay que traducirlo. Si usted quiere, vaya a la canción original. Es los mismos versos prácticamente que ha hecho Lil Pump. Pero me encuentro raro. Debieron variarlo. Eh, sí, debieron. Eh, hair mouth, hair, en su boca, en su boca. Then I'm out, out. Sí, fue lo mismo verso. Ran out of drugs, flew to plug-in from Uganda. Street nigga, I'm busted for $40. Street nigga, I'm fuck a bitch and no con. Ok, lo que, sí, creo que fue el mismo verso. Lógicamente, ya aquí ha acabado. Eh, coronao, coronao. El alfa se va lejos con esta canción real. Señores, miren, wow. Miren como me pongo. Se va muy lejos con esto. Coronao, 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 nowo, coronao, 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 nowo, coronao. Uff. ¡Qué mofeo! El Alfa, Sesh Little Pond, My Tower Y Vin Diesel Como invitado estrella de esta Canción o de esta colaboración Remix, que duro ¿Cuánto le dan? ¿Le gustó o no le gustó? El público que está viendo esta video Reacción, me gustaría que lo comente Me deje saber si le gustó o no le gustó ¿Qué pasó? Ahí debajo, suscríbanse Al canal, activen la cajita de notificaciones Hablamos nunca Porque si te digo que hablamos El mar, te tienen esperanza Hablamos nunca porque si Te digo que hablamos el mar, te tienes esperanza O sea que el Alfa no Está en gente y no hablan nunca Acabó esta Video Reacción Sesh, Little Pond, Vin Diesel, My Tower En The Becks En The Becks El Alfa, el jefe El Alfa Chael Chael Quien produce esta canción Ya está dicho Entiendo que todo el que vio esta video Reacción al final comenta Me envían su historia, vamos a reventar Esto es histórico, el Alfa logra montar a Vin Diesel En un Dembow Logra montar a Sesh por primera vez en un Dembow Y hace otra colaboración con My Tower Con quien ya había grabado anteriormente ¿Qué les pareció? No olviden suscribirse al canal Y activar la cajita de notificaciones O la campanita En serio Loco O la campanita O la campanita